Hoy quiero hablar sobre la importancia de mantener nuestros muros emocionales altos. Es fácil caer en la trampa de dejar que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecte, sentirnos ofendidos por lo que alguien dijo, preocupados por problemas laborales o molestos por una crítica negativa. Aunque no podemos evitar que estas cosas ocurran, la clave está en construir muros que nos protejan, impidiendo que lo negativo penetre en nuestro interior. La Escritura nos invita a edificarnos, y de la palabra edificar derivamos el concepto de construcción. Esto nos enseña que, si deseamos vivir con ánimo y disfrutar plenamente de la vida, debemos construir esos muros internos que nos resguarden de la negatividad, la ofensa, la preocupación y la frustración. No podemos permitir que esas emociones tomen el control de nuestro espíritu. Cada día contamos con una cantidad limitada de energía emocional, y tendremos oportunidades para malgastarla en asuntos que no importan. Quizás nos encontremos atrapados en el tráfico, estresados o frustrados, gastando energía que podríamos utilizar para alcanzar nuestras metas y sueños. O tal vez nos sintamos ofendidos por lo que alguien dijo de nosotros, dedicando tiempo a pensar en cómo vengarnos, llamando a un amigo para contarle lo que sucedió. Esa energía que malgastamos podría haberse destinado a algo más valioso, como pasar tiempo de calidad con nuestra familia o jugar con nuestros hijos. No solo nos afecta a nosotros, también daña a quienes nos rodean. Por eso, es fundamental levantar muros emocionales. No debemos permitir que todo lo que sucede a nuestro alrededor entre en nuestro interior. Si logramos mantener la paz, Dios peleará nuestras batallas por nosotros. Muchas personas no disfrutan de la vida porque permiten que un mal día en el trabajo o un problema en casa les amargue el ánimo. Están constantemente cargando con el peso de la preocupación, el estrés o la frustración, como si una nube oscura lo siguiera a donde quiera que vayan. Esa nube desaparecerá si evitamos que esas emociones negativas se arraiguen en nuestro espíritu. No podemos controlar lo que los demás dicen o lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir no permitir que eso nos afecte. Debemos ser proactivos y levantar esos muros. Vigilemos lo que pensamos. Elijamos con cuidado a quien le damos nuestro tiempo y atención. Nuestro destino es demasiado importante como para permitir que se contamine con pensamientos tóxicos. Todos enfrentamos desafíos. Todos lidiamos con situaciones difíciles, pero debemos aprender a proteger nuestro corazón. Personalmente, en ciertos problemas o situaciones, prefiero no conocer todos los detalles. A veces le digo a mi familia o equipo, no me den la versión extendida, solo resumanlo. No necesito saber cada pequeña cosa que alguien dijo o lo molesto que estaba. Mi actitud es, manténganme en la ignorancia, denme solo la conclusión. Si hay un problema, está bien, Dios conoce los detalles. No podemos estar alimentándonos de veneno constantemente y esperar vivir con una mentalidad positiva y llena de fe. Tomamos mejores decisiones cuando nuestro espíritu está limpio y libre de cargas innecesarias. A menudo tenemos acceso a mucha información, y aunque en su mayoría es útil, a veces nos aturamos con detalles innecesarios. Nos sentimos atraídos por los comentarios jugosos, que pueden alimentar nuestro ego o nuestras inseguridades, pero a la larga, solo envenenan nuestro espíritu. Hace poco, un hombre se me acercó y me dijo, Joel, escuché que fulano de tal hablaba de ti y dijo que... Lo interrumpí inmediatamente. Le respondí, ¿sabes qué? En realidad, no quiero escuchar lo que dijo. No me va a beneficiar en nada conocer esos detalles negativos. En ese momento, levanté mis muros emocionales. Necesito reservar mi energía emocional para cumplir con mi propósito, para avanzar hacia mi destino, y no voy a permitir que el veneno de otros entre en mi vida. Mi filosofía es sencilla, solo dame la conclusión. Si alguien piensa que soy repugnante, está bien, puedo manejarlo. No necesito escuchar la versión extendida que incluya comentarios sobre cómo sonrío demasiado, sobre mi acento, o incluso sobre mi perro. Prefiero mantenerme enfocado y evitar que esos detalles triviales me afecten. Es mucho más fácil no dejar entrar el veneno cuando se detiene desde el primer momento. Evitar las redes sociales es otra forma de protegerse. No hace falta sumergirse en internet y leer cada comentario negativo que alguien escribió desde el anonimato de una computadora. Jóvenes y estudiantes, esto es especialmente importante para ustedes. Hoy en día, el acoso en línea es muy común, y es crucial tener la disciplina para no dejarse tentar. Es fácil pensar, solo voy a ver qué dicen de mí, pero una sola frase puede desatar un veneno emocional que lo hará sentir inseguro, a la defensiva, y preocupado por cómo solucionar algo que ni siquiera es importante. No caigas en esa trampa. En la vida, ya tenemos suficientes situaciones que resolver en las que no tenemos elección. No compliquemos las cosas prestando atención a lo innecesario. Si escuchas que alguien habla de ti, no le des importancia, no te distraigas. En lugar de sentirte mal o desanimado, recuerda que no hablan de personas comunes, hablan de alguien excepcional. Si están hablando de ti, es porque te has destacado. Tómalo como un cumplido. En una carrera, nadie presta atención al que va en último lugar. Los defectos, las críticas y el análisis se centran en los ganadores, en los que están en la delantera. Si te están criticando, si están encontrando fallos o tratando de desacreditarte, es porque estás avanzando, estás ganando. Cuanto más favor tengas en tu vida, más oposición encontrarás. Algunas personas simplemente no toleran la bendición que Dios ha puesto en ti. Esto me recuerda la historia de Caín y Abel. Ambos eran hijos de Adán y Eva, pero Caín terminó matando a Abel. Lo interesante es que Abel era un hombre que honraba a Dios con su vida, vivía con excelencia y tenía el favor y la bendición de Dios. Abel nunca le hizo nada malo a Caín. No lo deshonró, no lo engañó, no le mintió. Sin embargo, Caín odiaba a Abel por una simple razón, el favor que Abel tenía en su vida. Esto nos enseña que, a veces, la oposición que enfrentamos no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con el favor y las bendiciones que Dios ha puesto en nosotros. Es importante aceptar que no siempre caeremos bien a todos, y no podemos hacer nada para cambiar eso. No se trata de nosotros, se trata del favor de Dios en nuestra vida. Mientras más alineados estemos con Dios y más lo honremos, más desafíos encontraremos en nuestras relaciones horizontales. No todos pueden manejar tu éxito, y no todos celebrarán las bendiciones que tienes. Debemos ser lo suficientemente sabios para entender que cuando alguien no nos acepta, no es un reflejo de nosotros, sino del favor divino que llevamos. No nos debemos ofender ni gastar tiempo preocupándonos por cómo podemos ganar su aprobación. No vale la pena perder el sueño por lo que alguien dijo o piensa de nosotros. Nuestra energía emocional es limitada, y debemos usarla sabiamente. Así que no dejes que las críticas te desgasten. En su lugar, reconoce que lo que realmente incomoda a los demás es el favor de Dios que brilla en ti. En mi vida, he aprendido que tener los muros altos significa proteger mi paz y mi propósito, incluso cuando otros me malinterpretan o critican. Piensa en María, la madre de Jesús. Cuando dijo sí al ángel y aceptó la misión de traer al Salvador al mundo, sabía que sería malentendida. No solo en ese momento, sino probablemente por el resto de su vida. A pesar de lo inmensa que fue la bendición de dar a luz a Jesús, esa misma bendición trajo consigo controversia y oposición. María fue celebrada por algunos y rechazada por otros. Al igual que María, debemos aceptar que seremos malentendidos por algunos. Quizá otros traten de derribarnos o hablar mal de nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de la bendición de Dios en nuestras vidas. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿puedo manejar ser bendecido? Las bendiciones, a menudo, atraen críticas y envidia, y debemos estar preparados para lidiar con eso sin perder de vista nuestro propósito. David, aún siendo un adolescente, enfrentó esta realidad. Como pastor, su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Sus hermanos tenían roles más prestigiosos y emocionantes, mientras que David cuidaba las ovejas. Cuando David llegó con la comida, uno esperaría que sus hermanos estuvieran agradecidos por el favor. Pero su hermano Eliab lo avergonzó públicamente. Dijo, David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas? Estaba tratando de menospreciar a David, de hacerlo sentir pequeño e insignificante. En esencia, Eliab estaba diciendo, no eres importante, solo eres un pastorcito. No se sorprenda si el favor de Dios en su vida provoca la envidia y los celos en otros. Eliab no tenía ninguna razón para estar celoso de David. David era más joven, tenía menos experiencia, y trabajaba en lo que podríamos considerar un empleo de bajo rango, cuidando ovejas. Mientras tanto, Eliab estaba en el ejército, con entrenamiento, influencia y poder. Pero lo que Eliab no podía soportar era sentir el favor de Dios en la vida de David. Y, sin duda, David pudo haber caído en la tentación de ofenderse, de molestarse o de buscar vengarse. Pero, en lugar de eso, David comprendió un principio clave, ignoró el insulto y se dio la vuelta. La Escritura nos dice que David se fue, que no permitió que las palabras de Eliab afectaran su corazón. Si David no hubiera levantado sus muros, si se hubiera dejado llevar por la ofensa, nunca habría alcanzado el trono. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no aprendemos a alejarnos de las ofensas, a no quedarnos atrapados en lo que los demás dicen o en cómo nos tratan, podemos alejarnos de la plenitud de nuestro destino. Aquí hay una lección importante. No pierdas tu tiempo intentando ganarte a quienes nunca estarán de tu lado. No malgastes tu energía tratando de convencer a aquellos que están decididos a malinterpretarte. Tu tiempo es demasiado valioso para gastarlo en demostrar que tienes razón o en buscar la aprobación de los demás. El problema no eres tú, es el favor que ellos ven en tu vida, y eso es algo que no pueden manejar. Corre tu carrera, enfócate en tus metas, y Dios traerá a las personas correctas a tu vida. No necesitas adular a nadie ni dejarte manipular como un títere. Si alguien no quiere ser tu amigo, déjalos ir. No son parte de tu destino. Si no te aceptan, despídete y sigue adelante con tu vida. Leí una estadística que me hizo reflexionar. El 25% de las personas que conozcas nunca te caerán bien, y tú nunca les caerás bien a ellos. Otro 25% no te caerá bien al principio, pero podrían cambiar de opinión con el tiempo. Un 25% te caerá bien desde el principio, pero podrían cambiar de opinión eventualmente. Y el último 25% siempre te respaldará, sin importar lo que pase. Vivirás mucho más libre cuando aceptes que algunas personas simplemente no van a estar de tu lado, y eso está bien. No pierdas los próximos dos años intentando ganarte a alguien que pertenece a ese 25% que nunca te querrá. Podrías llevarles flores todos los días, hacerles cumplidos, cortarles el césped cada semana, y aún así no les caerías bien. No vale la pena perder tu tiempo tratando de ganártelos o demostrando que eres una buena persona. Déjalos ir. Es solo una distracción. No necesitas la aprobación de los demás para ser la persona plena que Dios ha destinado que seas. Conocí a una pareja hace años que me caía muy bien. Me esforcé mucho por ser amistoso, pero nunca realmente conectaron conmigo. Eran cordiales y me saludaban, pero había algo que les impedía aceptarme. No podía entenderlo, especialmente porque me consideraba una persona buena y bien parecida. Traté de ayudarles de muchas maneras, incluso les presenté a personas que conocía, y de hecho, un contacto mío les ayudó a comenzar un negocio juntos. Al final, se mudaron a otra ciudad y les di una ofrenda para su nueva casa. A pesar de todos estos esfuerzos, nunca me tomaron verdaderamente en cuenta. Unos años después, escuché que hablaban de mí, sintiendo que no había hecho lo suficiente y que no les había tratado bien. Me quedé pensando, ¿podría haber hecho más? Si hubiera sabido lo que sé ahora, me habría ahorrado mucha frustración. Ellos eran parte de ese 25% que nunca me querría. Hay un punto crucial en la vida en el que uno debe llegar a la conclusión de que está en paz con el hecho de que algunas personas no estarán en paz con uno. No necesito ser su amigo para disfrutar de la vida. Mantener esa paz es fundamental. Por ello, es importante tener esos muros altos. Muchas personas permiten que todo entre en sus vidas y viven atrapadas en la ofensa, el estrés, la frustración y el desánimo. Pero uno debe guardar su corazón. Nadie puede hacerlo por ti. La Escritura nos aconseja pensar en todo lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. No dice que debemos pensar en la ofensa, en quienes no nos aceptaron o en nuestros problemas durante todo el día. Si quieres mantener tus muros bien altos, enfócate en lo positivo. Si no es esperanzador, productivo y lleno de fe, entonces no lo pienses. No puedes vivir una vida positiva alimentando pensamientos negativos. No tendrás un día bendecido si te enfrascas en lo injusto que fue la situación. No podrás disfrutar de la vida si vives lamentándote por tus problemas, ansioso y preguntándote si se resolverán. No se trata de ignorar los problemas o actuar como si no existieran. Estamos llamados a hacer nuestra parte y enfrentar las responsabilidades. Estoy hablando de no permitir que esos problemas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Mantén tus muros altos y selecciona cuidadosamente lo que dejas entrar en tu vida. Hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar. Confiar significa decir, Dios, no dejaré que esto me moleste. No puedo hacer que les guste, ni puedo forzar que se resuelva a mi manera. Pero sé que tú estás en el trono y tú peleas mis batallas. Así que me quedaré en paz y disfrutaré de mi vida. Aprendí este principio de mi papá, quien nunca vivió ofendido, molesto o desanimado. Mantuvo siempre sus muros levantados. Recuerdo una ocasión en que un miembro del personal se acercó a él para hablarle sobre un gran problema en un departamento de la iglesia. Era una situación complicada, con varias personas involucradas, y esta persona estaba tan estresada que casi entró en pánico. Le preguntó a mi papá, ¿qué vamos a hacer? Y él, con calma, respondió, no vamos a hacer nada. Voy a poner esto en manos de Dios y oraré por ello. Esa era una de sus frases favoritas. Nunca dejó que el pánico o la preocupación penetraran en su interior. Tenía sus muros altos. A menudo, esos grandes problemas que nos quitan el sueño o nos preocupan se resuelven con el tiempo por sí solos. Cuando surge un problema, es fácil alterarse y pensar que debemos hacer algo al respecto de inmediato. Pero es importante recordar que debemos mantenernos en calma y confiar en que Dios es quien tiene el control. Tener la actitud de mi papá, de orar y confiar en que Dios resolverá las cosas es fundamental. Si permites que el pánico se instale en tu corazón, la preocupación y el estrés no tardarán en seguirlo y eso no te llevará a tomar buenas decisiones. Dios obra cuando estamos en paz, por lo que debemos cuidar constantemente nuestro corazón. Durante el día, en situaciones cotidianas como el tráfico o en la oficina, no permitas que el estrés o la ofensa entren en tu vida. Si alguien habla mal de ti, déjalo fuera, mantén tus muros altos y tu paz interior. Si alguien es grosero contigo en la tienda, recuerda, no voy a dejar que eso me afecte. Si mantienes tus muros elevados, cuando la preocupación, la ofensa o los comentarios negativos lleguen, es como tener un letrero en la entrada que dice, no eres bienvenido aquí. Podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde nada nos ofenda. Esa debería ser nuestra meta. No lo digo con arrogancia, pero es importante no dar poder a las ofensas. Nada puede ofenderte sin tu consentimiento. Pueden decir lo que quieran, pero tienes el derecho de ignorarlo y seguir adelante con una buena actitud. Es más, aunque intenten menospreciarte o desacreditarte, tú tienes el derecho de voltear y disfrutar de tu vida. Recuerdo que un hombre se acercó a mí al final de un servicio y me dijo que mi mensaje no lo había bendecido en absoluto, que no era para él. Por dentro pensé, no puedo cambiar eso. Simplemente sonreí y le dije, espero que regreses la próxima semana, seguro serás bendecido. Esta es la clave, si permites que alguien te ofenda, estás entregando tu poder. Años atrás, una señora me comentó que había dejado de venir a la iglesia porque todos hablaban de ella. La verdad es que, si hubiera estado más atenta, se habría dado cuenta de que probablemente nadie la conocía bien y que no todos estaban en su contra. Mi punto es que cuando nos ofendemos con facilidad, todo se magnifica. Es fácil pensar que todos nos tratan mal, pero en realidad, a veces es solo una persona la que nos afecta. Levanta esos muros, no dejes que la ofensa entre en tu corazón. Ignora los comentarios negativos y no prestes atención a las voces críticas. Si el favor de Dios no estuviera en tu vida, esas críticas no existirían. La oposición es una señal clara de que la mano de Dios está sobre ti. Tienes un propósito y algo asombroso por delante. Haz tu parte y no permitas que las mismas cosas te molesten. La vida es demasiado corta para vivir en frustración y cada día es un regalo de Dios. Imagina que descubres que te queda poco tiempo. ¿Cómo cambiaría eso tu perspectiva? ¿Qué harías diferente si supieras que solo te queda un tiempo limitado? ¿Cuántas de las cosas que actualmente lo molestan permitiría que lo siguieran afectando? ¿Cuánto de la ofensa, la frustración y el estrés seguiría dejando que penetrara en su vida si no mantiene sus muros altos? No hacerlo podría apartarlo de la plenitud de su destino. Al llegar al final de la vida, no puedo imaginar nada más triste que mirar atrás y reflexionar ¿Por qué desperdicié tantos días preocupándome? ¿Por qué viví estresado? ¿Por qué permití que ciertas personas me ofendieran? ¿Por qué no cuidé mi corazón? Puede tomar esa decisión ahora mismo. Jesús lo expresó de manera simple, deje de permitir que lo afecten. No dijo que eliminaría la ofensa, el rechazo, las desilusiones o el estrés. Esas cosas vendrán, pero no puede permitir que le roben la paz. Debe levantarse con determinación y afirmar, se acabó. Estoy cansado de preocuparme por mis finanzas, por mis hijos, por mi salud. No dejaré que la preocupación entre en mí. Estoy cansado de estresarme cada vez que mis planes no salen como esperaba. No permitiré que ese estrés me consuma. Estoy agotado de amargarme por desilusiones, como no conseguir ese ascenso. No permitiré que ese veneno se infiltre en mi ser. Es posible que pensamientos negativos vengan a su mente, pero no les dé la bienvenida en su espíritu. No se permita darle vueltas a esos pensamientos, lo que repetidamente pensamos termina por arraigarse en nuestro interior y puede envenenarnos. En el Antiguo Testamento. El pozo de la vida. Todos tenemos un pozo interior de paz, alegría y creatividad, pero este pozo puede obstruirse por las ofensas y juicios que recibimos de los demás, similares a las piedras que los tiradores lanzan a los pozos de una ciudad. Reacción ante la ofensa. Cuando somos ofendidos, si nos aferramos a esos sentimientos, permitimos que obstruyan nuestra paz y felicidad. Sin embargo, si mantenemos nuestros muros altos y no nos dejamos llevar por la ofensa, esos ataques no tendrán un impacto duradero en nosotros. Perdón y liberación. Para desobstruir nuestro pozo, es esencial perdonar a quienes nos han lastimado y soltar la amargura. Esto permite que el flujo de cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros vuelva a fluir. Energía emocional. Es vital gestionar nuestra energía emocional y no desperdiciarla en preocupaciones o en intentar agradar a personas que no están dispuestas a aceptarnos. Confianza en Dios. La fe en que Dios está en control y resolverá nuestros problemas nos permite vivir en paz. La actitud proactiva de orar y confiar en Dios en lugar de ceder a la preocupación es fundamental. Cierre y llamado a la acción. Se invita a los oyentes a aceptar a Jesús como su salvador, prometiendo que con esa fe su vida puede transformarse. También se menciona un nuevo devocional que puede fortalecer las relaciones y fomentar el crecimiento personal. En conclusión, recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir que permitimos que entre en nuestro corazón. Al mantener altos nuestros muros y centrarnos en lo positivo, podemos cultivar una vida llena de paz, gozo y propósito. No dejemos que las ofensas y las frustraciones nos distraigan de nuestro verdadero destino. Te ánimo a que tomes un momento para reflexionar sobre las cosas que han estado afectando tu bienestar emocional y que elijas liberarte de ellas. Juntos, podemos caminar hacia un futuro donde nuestra energía se invierta en lo que realmente importa y donde cada día se convierta en una oportunidad para crecer y prosperar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo y a suscribirte para seguir explorando juntos el camino hacia el desarrollo personal y espiritual.